Buenas noches a todos, buenas noches amigos que algunos desde hace ya tantos años y otros nuevos que hay que renovarse que una vez más en la novena fiesta del Club Viajeros Solitarios nos acompañáis en persona y muchas gracias por hacerlo. Buenas noches también a los que desde Televigo cada jueves, cada domingo y cada lunes nos siguen y hacen posible distribuir todos estos viajes por el perímetro ahora de toda Galicia a través de R y en Galicia Sur a través de la arena de Televigo en directo. Para nosotros os aseguro que hoy no es un día normal, es un día muy trascendente. El año 2012 que está a punto de terminar terminará finalmente con una gran sonrisa pero nos estuvo provocando muecas durante gran parte del año. La reina de Inglaterra se decía Agnus Urribilis. Vale, ese fue el año para nosotros. Un desgraciado accidente societario casi nos lleva a la tumba y de golpe supongo que gracias a vosotros, gracias a la fidelidad que tantos clientes nos habéis mostrado, apareció una especie, principio de mecenas, gran empresario turístico, coruñés de nacimiento, bilbaíno o bilbaíno de vivienda y allí tiene su gran empresa recada que sacó el capote y nos dio cobijo. Ese señor es Vicente Vilar. Vicente, por favor, levanta una mano y di hola. Presidente y director general de Viajes a Maya, que en estos momentos tiene una oficina en Vigo que le va a dar una guerra que ni él mismo se puede suponer. Y detrás, todo nuestro equipo, la chica que está de negro está trabajando en Bermeo, es el apoyo logístico del País Vasco. Además, tienen oficinas en Barcelona, en Madrid, en Guernica, en Bermeo y en Bilbao y ahora en Vigo, la mejor. ¿O no, chicos? Jacobo, ya le conocéis, Cristina, seguro que también, Andrea, Amaya, lo del nombre no sé por qué, Amaya y Maribel y yo, Manolo, para todos vosotros. Bien, ya está bien de rollos, os cuento nuestras penas y nuestras alegrías. De verdad que nos encanta compartir con vosotros momentos tan felices como este y esperemos que 2013 sea un magnífico año contra todo pronóstico. Lo importante que vamos a hacer hoy es presentar el programa que el Club Viajeros Solitarios, como sabéis, con todo el amor, ha sacado a la calle, que tenéis uno en cada asiento y tenéis por fuera los nombres de los destinos a los que vamos a ir. Jacobo, que es el responsable del Club Viajeros Solitarios, os va a hacer un índice de cuáles son los viajes de los que vamos a hablar aquí y luego empezaremos al trapo. Y después los sorteos, el Rolex de oro, el apartamento en Torrevieja-Alicante, la muñeca andadora, el balón playero, ¿eh? Y después nos vamos a cenar. Al tajo, ¿no? Vamos directamente a por ello. Solo explicaros algo del folleto. En el folleto veis que hay dos secciones con dos anagramas, uno que se llama Grandes Viajes y otro que se llama Grandes Ofertas. Ya lo hicimos más años, o sea, que no debe sorprender. Los Grandes Viajes son esos viajes en los que antes el precio no importaba, ahora importan todos, pero son viajes en los que no se ha regateado meter nada de nada. Y Grandes Ofertas son viajes en los que tiene todo lo que tiene que tener, acompañamiento, comidas, etcétera, etcétera, pero se trata de en algún caso justificar y bajar el precio para no llegar a los 2.000 euros. Creo que lo hemos logrado en todos. La calidad siempre será la misma, todos los viajes irán acompañados por una persona de nuestra organización, cuyo papel es simplemente cuidar que el guía que vamos a contratar allí, los hoteles, los autocares, las comidas, las bebidas, las fiestas, las visitas, sean como se ha contratado. Y os aseguro que es fundamental que vaya uno de nosotros por aquello de que el ojo del amo engorda el caballo, pues aquí será siempre exactamente lo mismo. Vamos a empezar cronológicamente por los viajes de este año. En primer lugar, vamos a llamar a Nacho Barragán. Nacho, por favor. Al ser una isla pequeñita, no tenemos que movernos con vuelos domésticos, que siempre son un poco farragosos a la hora de operar en los viajes, sino que todos los desplazamientos los vamos a hacer por tierra y además partiendo los tres primeros días de una zona base que nos va a permitir llegar a los puntos de más interés. Eso nos va a facilitar pasar por aldeas, ver la vida de la gente de Sri Lanka. Y luego, además de todos estos atractivos que ofrece Sri Lanka en cuanto a gente, en cuanto al budismo, ver esas figuras de los monjes budistas ataviados con sus trajes coloradas a Fran, realmente créanme que es espectacular, porque el budismo está muy presente, pero no nos podemos olvidar de otro aspecto, que son únicos en el mundo, como son las doncellas danzarinas que ven aquí en la imagen, unas pinturas que son patrimonio de la humanidad por la UNESCO, en la roca de Siguirilla, una gran roca en el medio de la isla que arriba de todo tiene una fortaleza y que nos permite acceder a ver esas obras maestras. Y una faceta quizás menos conocida de Sri Lanka, que es la parte de la fauna de Sri Lanka. Para aquellos que el año pasado tuvieron la suerte de disfrutar del viaje a Kenia, que tuvimos la gran fortuna de poderlo realizar desde Tandem, me comentó Manolo que se quedaron con el sinsabor de no poder apreciar al leopardo africano. Bueno, pues que sepan que uno de los puntos fuertes de este viaje también va a ser esa interacción con los animales y en concreto con el leopardo en el Parque Nacional de Yala. Decirles que es el parque con mayor concentración de leopardos de Asia y que para garantizarnos esa experiencia con la naturaleza y con la fauna vamos a alargar nuestra estancia para hacer los safaris con total relajación e intentar garantizar al máximo posible el avistamiento tanto de los leopardos, que es la estrella del parque, como los elefantes, los osos o toda la fauna que vive en el Parque de Yala. Y no vamos a dejar de ver todo lo que son los aspectos más étnicos de Sri Lanka. Las danzas en candy son, bueno, pues de las más conocidas del sudeste asiático, pues por su espectacularidad, su vistosidad, por todo su colorido que además concluyen con el caminar por las brasas, algo muy típico en Sri Lanka. Vamos a interactuar también en un orfanato de elefantes. Existe en Pinagüela el orfanato de elefantes más grandes que tiene más elefantes en cautividad del mundo, con más de 65 ejemplares y de diferentes edades. Nos va a permitir también tener esa interacción con los más pequeños. Ahí ven una imagen que se les puede incluso dar de comer. Es, créame, una experiencia divertidísima. Vamos a poder ver la vida callejera. Bueno, eso es señal de que ya se me está echando el tiempo encima. En resumen, por no darles muchas más pistas y que Jacobo no me vuelva a tocar la campana, decirles que Sri Lanka es un gran desconocido. Para aquellos amantes de la cultura asiática van a encontrar en Sri Lanka tanto la amabilidad de sus gentes, la cultura asiática, pero además esa connotación de fauna y paisajes, plantaciones de té famosas. El té de Ceilán es de los más famosos del mundo. Plantaciones de especias. Reúne de una forma muy cómoda un viajecito realmente muy facilón de hacer, que los desplazamientos son muy cómodos. Tan solo decirles que está planteado como el primer viaje del programa, con lo cual empieza viaje el 8 de abril, justo la semana después de Semana Santa. Y créanme que es una época excepcional para poder visitar Sri Lanka. Así que ya se me ha echado el tiempo encima. Solo falta por decir que el precio del viaje son 2.575 euros. Mucho menos de lo que esperabais. Muchas gracias, Nacho. El siguiente viaje del que vamos a hablar, que será en el mes de mayo, es un viaje muy pedido por algunos de vosotros y que de nuevo volvemos a repetir. Perú. Llamamos para hablar de Perú a Eduardo Carranza. Bueno, Perú es quizá de esos destinos absolutamente mágicos a los que uno o cualquiera que se considere un gran viajero debe intentar que figure en su agenda. Lo ha dicho muy bien Manolo. Perú es un país grande, es un país que tiene casi dos veces la superficie de España. Tiene solo 30 millones de personas y tiene geográficamente uno de los sistemas más ricos del planeta. 84 de los 107 ecosistemas del mundo habitan en Perú. Es decir, vamos a encontrar naturaleza en estado absolutamente virgen y puro. En este viaje vamos a combinar tres cosas que para mí son súper importantes. Vamos a combinar la selva del Amazonas. Ustedes saben que la selva del Amazonas está justamente en la frontera de Brasil y nosotros hemos elegido justamente la parte, la mancha verde que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, la zona de Puerto Maldonado, la selva más virgen de todo el país. Frente a la zona de Iquitos, que también es selva, pero que se encuentra bastante más desarrollada. Vamos a poder conocer ciudades preciosas como es la ciudad de Lima, ciudades de estilo colonial, la ciudad de Cusco y vamos a encontrar sobre todo mucha naturaleza y restos arqueológicos de una de las poblaciones o de los grupos más importantes que han habitado en el planeta, que son los incas. Así que sin más, si les parece, comenzamos nuestro viaje. Vamos a comenzar el viaje, vamos a, como el país es grande y obviamente las carreteras, pues no son gran qué, ¿verdad? Vamos a utilizar diferentes medios de transporte. Vamos a volar hasta Lima, que es la capital del Perú, el puerto de entrada en el país, más o menos 10 horas de viaje y desde allí vamos a descansar y al día siguiente vamos a viajar hacia la selva, hacia el puro Amazonas, uno de los grandes pulmones del mundo. Vamos a recorrer este bellísimo río, vamos a hacer un paseo en bote, exactamente como este que vemos, para irnos adentrando por el río Madre de Dios y empezar a disfrutar de la naturaleza, de los miles y miles de animales, de flores, de plantas, para incluso poder llegar al lago Sandoval, que es uno de los lagos más bonitos que hay en toda esta zona. ¿Aquí qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues nos vamos a encontrar mariposas de colores, nutrias gigantes, tortugas, estos animalitos lagartos que nos van a dar un poco de miedo, ¿verdad? Los famosos caimanes negros que abundan tanto en el Amazonas y sobre todo, bueno, pues muchos monos aulladores, muchos capuchinos y grandes números de guacamayos, ¿verdad? Guacamayos rojos, guacamayos azules. Decirles una cosa muy importante, Perú es uno de los países de América Latina que más está creciendo, tiene un crecimiento económico realmente muy importante y por tanto sus servicios turísticos están mejorando. Vamos a tener muy buenos hoteles en todo el viaje, este es uno de ellos que nosotros vamos a utilizar y decirles que aquí se inicia, una vez que dejamos la selva, ¿verdad? Vamos a ir camino del Valle Sagrado de los Incas. Utilizaremos este tren que es un tren panorámico precioso para recorrer justamente esos cañones, esos paisajes espectaculares, adentrándonos en el famoso Valle de la Urubamba y vamos a ir ascendiendo para encontrarnos, bueno, con esos paisajes andinos y lo que es, sin lugar a dudas, pues yo diría el highlight, ¿verdad? El punto más destacado de todo el viaje que es un lugar imprescindible que todos quisiéramos ir, el famoso Machu Picchu, la famosa ciudad perdida de los Incas. Otro aspecto fantástico, estos son los hoteles que nosotros disfrutaremos, decirles que la gastronomía se come francamente bien. Ustedes que son gallegos y que son, ¿verdad?, de buen comer, de tierra, de buena comida, en Perú la gastronomía es exquisita. Muchísimas gracias. Los meses van corriendo, pasó abril y mayo, llegamos al mes de junio y aquí vamos a repetir un viaje que casi bate récords, junto con el Tailandia de este año, de asistencia de grupos. Hablamos de Jordania, para hablar de Jordania llamo a Santi Vázquez, delegado de Politur. El vuelo haríamos Vigo-Madrid, Madrid-Amán, y vamos a hacer base en Amán. Amán es una ciudad de siete colinas, es un poquito caótica, pero la vamos a visitar, es muy interesante. Aquí tienen unas vistas de Amán de noche, que vamos también a poder disfrutar de Amán de noche para poder pasarlo, que hay muchísima seguridad, pueden tener completamente seguro, es difícil que ocurra algún tema de algún robo. Vamos a visitar las tiendas, los bazares, como vemos siempre, las especies. Tenemos que tener en cuenta que esta era la antigua parte de la ruta de la seda, entonces tenemos bastante influencia. Aquí tenemos todas las tiendas de los tocos, etcétera, que vamos a ver en Amán, uno de los museos que podremos visitar, uno de los restaurantes donde vamos a poder hacer unas cenas y llegamos al hotel que vamos a tener en Amán. En Amán tendremos el Champalas, es un hotel muy bonito, es un cuatro estrellas, pero está muy bien, como pueden ver en las habitaciones. El servicio es muy bueno en Jordania. ¡Gracias! ¡Gracias!